Esto es String Karma ¡Felices Carnavales 2020 Cajamarca y feliz aniversario Continente Radio! Traigo canciones y flores, serpentinas de colores Pa' que los que hacen tu fiesta, llorita de mis amores Ya cantan los ruiseñores, al compás de los tambores Ya cantan los ruiseñores, al compás de los tambores Brinden señores por santo, estas copas de licores Brinden señores por santo, estas copas de licores Por esta calle derecha, dicen que juras matarme Por esta calle derecha, dicen que juras matarme Yo también estoy buscando pretexto para encontrarte Yo no le temo a la muerte, no me asusta lo que digas Yo no le temo a la muerte, no me asusta lo que digas Por eso ando buscando pretexto para encontrarte Por eso ando buscando pretexto para encontrarte Zaynır Benji Zaynır Benji Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba Ay cholita miedosa, no me atardes Ay cholita miedosa, no me atardes Cuidado, cuidado con mi machete Cuidado, cuidado con mi cuchillo Ay cholita miedosa, no me atardes Ay cholita miedosa, no me atardes Cuidado, cuidado con mi machete Cuidado, cuidado con mi cuchillo ¡Feliz aniversario, feliz seis años! Y las palmas, y las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba Cajamarca Y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, y salta, salta, salta Y yo le pido a Dios del cielo y a las almas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Y seguimos con más carnavales Ronald Espinosa y los Caminantes de San Miguel Tobre Miguel Fernández Senta Producciones Versi Contreras Miki Fernández Guerrero Poli Cuando salí de mi tierra, de poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra, de poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaron cerradito Pero al llegar a la costa, me llamaron cerradito Por una calle del pueblo, distraído caminaba Por una calle del pueblo, distraído caminaba Ponme al porquete del hombro, trabajo iba buscando Ponme al porquete del hombro, trabajo iba buscando Quisiera tener, 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 uno para mi querida y el otro para mi mujer Y arriba, 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 arriba ¿Dónde sale aquel de más alegre de esa noche? Muchas felicidades Cajamarca, un privilegio de estar con todos ustedes Nos arrumamos hasta Caspa El día 22 Bien Carlos Producciones Sí señor Ay María María Cómo te quiero María Ay María María Cómo te quiero María Te vas a casar con otro Sabiendo que te quería Te vas a casar con otro Sabiendo que tú eres mía María Todo el amor que te tuve Será para otra María Todo el amor que te tuve Será para otra María No creas que tu partida Ha destrozado mi vida No creas que tu partida Ha destrozado mi vida Alberto Herrera gerente general La gente bachelera Como nunca toman esa noche Muchas felicidades Eso, eso, eso Vamos Maribel Un abrazo Karolila, Karolila Eres linda Karolila Karolila, Karolila Eres linda Karolila Karolila Si serán tus ojos Si serán tu boca O tus labios rojos Los que me provocan Si serán tus ojos Si serán tu boca O tus labios rojos Los que me provocan Y así Anuel Silva Tony Llamo La gente de Turu Sanchetano Cajamarca, Chota, Cuter Coge Silva Y bailando todo el mundo Y acá las producciones Estos son mis carnavales Eres, eres tan divina Eres linda Karolila Eres, eres tan divina Eres linda Karolila No sé qué decirte No sé cómo hablarte Las cosas que siento Solo por besarte No sé qué decirte No sé cómo hablarte Las cosas que siento Solo por besarte Y ahora Y así Rosa Cajamarca Y sus carnavales 2020 Y los son los carnavales Bus, bus, bus Que gusten los carnavales Entre Rufaso Yonatan Quintana Rayonatan Quintana Rayonatan Quintana Rayonatan Quintana Seta Producciones Arriba Arriba caballo blanco Sí, Lulo Arriba caballo blanco Sí, Lulo Sácame de este lugar Hoy, Lulo Sácame de este lugar Hoy, Lulo Porque tengo un desafío Sí, Lulo Porque tengo un desafío Sí, Lulo El martes de carnaval Guay, Lulo El martes de carnaval Guay, Lulo Porque tengo un desafío Sí, Lulo Porque tengo un desafío Sí, Lulo El martes de carnaval Guay, Lulo El martes de carnaval Guay, Lulo Gracias Muchísimas gracias Lina Gente Muchísimas gracias Radio Continente Gracias a todos ustedes Por hacer posible Esta gran fiesta Gracias Arriba, arriba Arriba, van arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Gracias, potales Arriba, caballo Blanco Sí, Lulo Arriba, caballo Blanco Sí, Lulo Sácame de este Arenal Guay, Lulo Sácame de este lugar Guay, Lulo ¿Y por qué? Porque tengo un desafío Sí, Lulo Porque tengo un desafío Sí, Lulo El martes de carnaval Guay, Lulo El martes de carnaval Guay, Lulo Porque tengo un desafío Sí, Lulo Porque tengo un desafío Sí, Lulo El martes de carnaval Guay, Lulo El martes de carnaval Guay, Lulo Y a la una, a las dos A las tres Un machetazo A la una, a las dos A las tres Un machetazo Uy, 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 Uy,ta Quien te tumbará El año que viene Te colocará Uy, Uy, Uy,ta Quien te tumbará El año que viene Te colocará Uy, 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 Uy,ta Quien te tumbará Uy, 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 Uy,ta Quien te tumbará El año que viene Te colocará Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud Bien amigos Que a nosotros Se va a estar Otra oportunidad Real Móvil Colinas Solo si Dios quiere Suntos a miel Suntos a Benjamín Barrantes Julio Silva Cabrido será Real Móvil Colinas Gracias 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 Cantinete Feliz Se hizo Aniversario Caja Gracias Total Chicas Sueña Comigo ¡Chao!